Buena, 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 buena onda Buena, 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 buena. Buena, 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 buena onda La música genera emoción Que pueden cambiar tu percepción Abre la puerta a una otra dimensión Y eso no es superstición, es una bendición Mata la mala onda Tumba mi ritmo machinco y canta mi mantra Mata la mala onda y mi gente baila Tumba mi ritmo, canta mi mantra Mata la mala onda Buena, 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 buena onda Buena, 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 buena onda Pau, pau No sol da Bahia e nem da salvado Más igualmente peço Que a música seja bucoso Vamos jugar ahora, vamos jugar para afuera No feche la puerta para nadie, que me para otro amor también Todos somos aquí a dividir o mismo planeta Todos somos el planeta Que va haciendo, que va destruyendo Todos somos dentro, la misma onda La música es un lenguaje universal Desde Congo hasta China Cura el alma y la mente Simplemente funciona mejor que la medicina No es superstición, es súper buena onda Tumba mi ritmo mágico y canta mi mantra Mata la mala onda y mi gente baila Tumba mi ritmo, canta mi mantra Mata la mala onda Buena, 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 buena onda Vamos ahí chico, mandamos a la leche Buena, 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 buena onda Temos un planeta eso Buena, 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 buena onda Tengo una mega, buena, buena, buena y nosotros I feel alright, te como estás, invito el gorila tranqui in the night Stay shalladay, ahora lo sabes que chico, estoy en playa, no lo disturbi mai, no stress Esta onda no la porti via, voglio estar bien y esta onda es la mia Matta la paura, matta l'ansia y la agitación, matta todo lo que no hace estar bien I feel alright un otra vez, quiero sentirme bien, necesito una vuelta Tama, mire de eso, tranquilo amigo mío, en playa 0-3, en ti con kio Buena, 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 buena onda Mata la mala onda, victoria, matala Mata la mala onda, victoria, matala Mata la mala onda, victoria, matala Mata la mala onda, gorila, matala Mata la mala onda, gorila, matala Matala con el sonido, gorila, matala Buena, 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 buena onda Buena, 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 onda Buena, 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 onda Buena, 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 onda Amén.